En base al convenio firmado con el municipio, comprometernos como provincia a ayudarle a la Municipalidad de Córdoba a hacer algo que escapa de su presupuesto actual y que la provincia siente la obligación de obviamente comprometerse para resolverlo. La manera de resolverlo es esta, es la que hemos encontrado, no hay otra forma de resolverlo mágicamente y rápidamente. El gobierno provincial llamará a licitación para invertir y resolver el problema de los líquidos cloacales de la ciudad. La licitación prevé precisamente eso, prevé precisamente la mejora y la optimización de la infraestructura existente tanto en lo que hace a los colectores cloacales como en la capacidad depuradora que tiene la planta. Obviamente el desafío es una obra importante, es una obra que no se puede ejecutar en poco tiempo porque es una obra estratégica, es una obra de saneamiento estratégico que va a convertir a Córdoba probablemente en la segunda ciudad del país que cuenta con una capacidad de tratamiento del 100% de líquidos cloacales como cuenta por ejemplo la capital federal en nuestro país. No obstante, el sistema y la licitación prevé también habilitaciones parciales, de manera que no es que va a haber que esperar los 36 meses para ya observar mejoras en tanto en lo que hace a la recolección o a la conducción de los líquidos cloacales o a su depuración, sino que va a ir teniendo ampliaciones parciales que van a ir permitiendo observar mejorías a medida que las obras vayan siendo terminadas. Llamando a licitación en el día de la fecha, podamos estar abriendo ofertas sobre fines del mes de febrero, principio del mes de marzo, eso luego dependiendo de la cantidad de ofertas recibidas llevará un tiempo importante de evaluación de las mismas. Fíjense que por ejemplo en el caso de los gasoductos troncales que dentro de poco tiempo vamos a estar anunciando el resultado, hubo que evaluar un expediente de 64.000 fojas, hubo 64.000 hojas, 64.000 hojas que hubo que evaluar. Bueno, eso lleva un tiempo también en su evaluación y su definición, si ese plazo se sigue cumpliendo, nosotros estimamos que sobre el fin del primer semestre deberíamos ya estar adjudicando y firmado contrato pagado del anticipo financiero, de manera que las obras empiecen sobre el principio del segundo semestre, estamos hablando de junio de este año aproximadamente. Los vecinos de Sierras Chicas siguen preocupados por las alertas y reclaman las obras. No se puede mágicamente resolver problemas por ahí de falta de planificación de muchos años. El desafío que nos queda es ir de a poco y en conjunto con los vecinos. Nosotros, yo quiero recalcarlo esto, se creó un comité de cuenca del río Saldán, donde hay reuniones periódicas tanto en la cuenca como en el propio ministerio. Obviamente a veces no es fácil que esos órganos que se han creado para participación de todos los vecinos, realmente convoquen a todos los vecinos. Siempre hay alguno que cree que no ha sido escuchada su voz o que tiene que ser escuchada y estamos dispuestos a seguir escuchando y a mejorando las obras que se están ejecutando y las que pensamos seguir ejecutando. No se terminaron de ejecutar todas las que queremos ejecutar porque algunas llevan proyectos, estudios de suelo, topografía, nivelaciones, estudios ambientales. Fíjense que hoy en día llamar a licitación cualquier obra que implique un impacto ambiental importante sobre la cuenca también tiene que tener sus estudios que lo justifiquen.